El ACAMOTO en Acapulco genera opiniones diversas. Algunas personas expresan preocupación por la falta de control sobre los motociclistas quienes crean desorden en el tráfico, poniendo en riesgo a conductores y transeúntes. Unos esperan una estrategia eficiente por parte del gobierno municipal para gestionar este evento turístico. Otros mencionan que el consumo excesivo de alcohol por parte de asistentes genera situaciones inapropiadas y falta de organización. Algunos sugieren que este evento se realice lejos de la zona turística para evitar complicaciones en el tráfico. También se destacan los problemas de basura, accidentes y la falta de beneficios reales para Acapulco. Algunas opiniones son más positivas, mencionando que el evento puede ser divertido para aquellos que poseen motos deportivas y que solo requieren una mejor organización y control. Sin embargo, en general, la mayoría de las opiniones muestran preocupación por la mala imagen que genera el evento, la falta de organización y los prejuicios que causa a la ciudadanía y el puerto. Algunas menciones adicionales hacen referencia a la falta de tortillas debido a que los repartidores se van al evento, criticas al gobierno y comentarios sarcásticos. Gracias por ver el video.